El reumatismo implica muchas dolencias. Hoy en Saber Vivir te diremos cuándo debes acudir a un reumatólogo. La reumatología es una especialidad de la medicina interna que se dedica al estudio. La reumatología es una especialidad de la medicina interna. La artritis, sino también diagnosticar el tipo de enfermedad porque el tratamiento y el pronóstico, vale decir, el futuro de cada paciente puede ser completamente distinto. Por otra parte, las enfermedades reumáticas son enfermedades generales. Por ejemplo, las enfermedades del tejido conectivo, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, la esclerodermia, son enfermedades generales que afectan todos los sistemas orgánicos. Porque el tejido conectivo es un tejido que une a todos los tejidos. Entonces, la afectación o la inflamación de ese tejido produce síntomas y afectación de los más diversos órganos. ¿Cuándo debe recurrir? Cuando tiene dolor o inflamación en una o varias articulaciones. La clasificación internacional de enfermedades acepta en este momento 290 tipos diferentes de artritis o enfermedades reumáticas. Bueno, mi recomendación es que el paciente debe estar, ser muy cuidadoso en observar cuándo puede padecer de una de estas enfermedades que hemos hablado para que consulte con rapidez con un reumatólogo para tratar de que la enfermedad no progrese y se diagnostique pre-copen. Desde 1974 existe un programa de atención a pacientes reumáticos con un equipo multidisciplinario. Lo podrás conseguir en la mayor parte de los hospitales universitarios y estadales. Así que si lo necesitas, búscalo, porque ya sabes, lo importante es saber vivir.